Bueno, muy bien Nico Díaz, Nicolás Díaz Egresado de la licenciatura física en 2013 En la UDELAR Y culminó en 2017 su maestría en física En temas de información y computación cuántica Y actualmente está realizando su doctorado en física En predicciones de transiciones subestacionales abruptas De lluvias y sequías ¿Está bien así, a grosso modo? Sí, está bien Y bueno, hoy nos va a hablar acerca de tipos de trayectoria De vacilación de Madden-Julian Y su impacto sobre el dipolo de lluvias de Sudamérica En la escala intrastacional Así que, con tuyo el estrago Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación en primer lugar Y por leer el título, que ya era suficientemente largo Me abrazó unos segundos ahí Entonces la idea es contarles en esta charla Lo que he estado haciendo como parte de mi doctorado Que estoy realizando Que estoy realizando Tutoriado por Nico Rubio y Marcelo Barreiro Luego la organización de la charla es la siguiente Voy a comentar qué es la escala intrastacional Y por qué estudiarla Dar algunas nociones de qué es el dipolo de lluvia de Sudamérica Para saber de qué estamos hablando Y lo mismo con la oscilación de Madden-Julian Y un poco mezclado entre las dos cosas Voy a ir dando algunas nociones de metodología Y resultados que hemos ido encontrando Entonces, ¿por qué es la escala intrastacional? Y por qué estudiarla en primer lugar Hay que hablar un poco de qué es el tiempo Y qué es el clima Y distinguir esas dos cosas Entonces, por tiempo nos referimos Al estado de la atmósfera En un lugar y tiempo dados Mientras que el clima se referencia a las estadísticas del tiempo Durante periodos largos de tiempo Tiempo reloj Con el mismo espíritu Los pronósticos buscan cosas distintas Por un lado, el pronóstico del tiempo Busca conocer ese estado preciso En un tiempo y lugar dado A modo de ejemplo Puedo creer conocer cómo es la temperatura En Montevideo mañana a las 2 de la tarde Pero ese tipo de preguntas no tienen sentido Y no tenemos habilidad para responderlas en escalas largas Entonces, en escalas largas lo que buscamos es Una vez conocida la climatología Una vez conocida la distribución de probabilidad Que describe el sistema Ver e intentar pronosticar cambios y sesgos En esas distribuciones de probabilidad Ambos tipos de pronósticos Se basan en exactamente las mismas ecuaciones Las cuales son deterministas Básicamente las ecuaciones de Navier-Stokes Pero donde el foco En las condiciones iniciales Está puesto sobre subsistemas distintos Del sistema climático En el caso del tiempo Lo importante son los grados de libertad Correspondiente a la atmósfera Que es el subsistema del sistema climático Que responde más rápidamente El que determina qué es lo que pasa En el día a día justamente Mientras que en el caso climático Las condiciones iniciales importantes Los grados de libertad importantes Como condiciones iniciales Pertenecen a subsistemas de evolución más lenta A modo de ejemplo La temperatura de superficie del mar Debido al alto calor específico Que tiene el agua Es una variable que varía muy lentamente Pero que además está forzando Todo el tiempo a la atmósfera Si ese forzante se mantiene Durante un periodo de tiempo Entonces se pueden llegar a generar Teleconexiones Patrones cuasi estacionarios En la atmósfera Que son en definitiva Lo que nos dan predictibilidad En escalas más largas de tiempo Entonces una cosa que rápidamente limita Las predicciones del tiempo Es el comportamiento caótico Conocido de la atmósfera De hecho tiene un límite superior Que ronda los 10 días aproximadamente Es decir que más allá de los 10 días Siempre tenemos que acudir De alguna manera a alguna estadística Para poder hacer un pronóstico Y bueno, en el clima Como ya mencionábamos Variables lentas O fenómenos con cierta regularidad Pueden llegar a dar Habilidad para predecir Los sistemas en estas escalas Donde el límite inferior A grosso modo es Del orden de 90 días Es estacional Entonces la escala intrastacional Es la escala que queda definida Entre estos dos conceptos De tiempo y clima En el orden de 14 y 90 días Y es precisamente Donde nuestra habilidad Para realizar predicciones Es bastante mala Todavía en este esquemita Muestra muy cualitativamente Cómo es esa habilidad La del tiempo rápidamente cae Debido a el comportamiento caótico De la atmósfera El clima presenta cierta habilidad Por la presencia de variables O fenómenos Que pueden variar En escalas más largas de tiempo Y la idea es Encontrar en la escala Intrastacional Justamente Básicamente lo mismo Variables lentas Pero dentro de esa escala Y fenómenos Con cierta regularidad Que evolucionan también Dentro de esa escala Y pueden darnos Predictibilidad En la misma Entonces ¿Por qué Es importante Estudiar Esta escala? Bueno Porque hay un montón De cosas Que no entendemos No No tenemos claro Si Esa falta de habilidad Es una cosa Inherente A la escala O si hay que Estudiar Más Este tipo De fenómenos Y de variables Dentro Que evolucionan Dentro de De esa escala Entonces Desde el punto de vista Puramente académico Eso es Un área Muy rica Todavía Para seguir Explorando Qué es lo que pasa En ella Es necesariamente La conexión Entre estos otros Dos conceptos Donde Desde el punto de vista Conceptual Y como decía antes Los pronósticos En la escala Intrastacional Se acercan Un poco más A los climáticos En el sentido Que sí o sí Tenemos que dar Predecir estadísticas No podemos decir Qué es lo que va a pasar En un día dado En un lugar dado En ese sentido Por ejemplo Nos puede interesar Y nosotros Nos hemos enfocado En la variable Precipitación Que es Particularmente irregular Además en el tiempo Y en el espacio Tiene ese agregado Entonces uno puede llegar A querer Predecir Dentro de tres semanas Cuál va a ser El acumulado De precipitación Pero dentro De toda esa Tercer semana No podemos decir Cómo esa precipitación Va a estar Distribuida A lo largo De los días De esa semana Por otro lado Desde el punto de vista De los impactos Que generan básicamente Todos los fenómenos Atmosféricos De poder prever La presencia De eventos extremos Y bueno El impacto Que puede tener Ya sean Pérdidas humanas De tipo de estructuras Etcétera Entonces les comentaba Que nosotros Pusimos el foco En las precipitaciones La cual es Bastante regular Tanto en el tiempo Como en el espacio Para ganar un poquito De regularidad En ese sentido Nos enfocamos En el dipolo De lluvias De Sudamérica ¿Qué es el dipolo De lluvias De Sudamérica? Es el principal Modo de variabilidad En varias escalas Pero particularmente En la escala Intraestacional Del sistema Monzónico De Sudamérica Esto quizás Puede ser Una novedad Para muchos Pero Sudamérica Presenta una circulación Del tipo Monzónica Es un cambio En la circulación Entre los meses fríos Y los meses cálidos ¿Está bien? Es Ese cambio En la circulación Se ve como Una intensificación De los vientos Que ingresan Al continente Y acompañado De ese De ese cambio En la circulación Hay un cambio Claro En los montos De precipitación En toda esta región ¿Está bien? Fíjense que estos son Los campos promedios De viento En superficie Y precipitación Para julio Como representante De los meses fríos Y enero Como representante De los meses cálidos Y en color Se grafica La precipitación Acumulada Promedio En el mes Entonces pasamos De montos Que no superan Los 25 milímetros En el invierno A montos Que están en el orden De 300 milímetros En los meses cálidos Una cosa importante De decir Siendo un poco Uruguayo Centristas Si se quiere Es que El sistema Monzónico En promedio No afecta Las lluvias En nuestra región Si se fijan Uruguay Acá está todo Pintadito de verde Tanto En julio Como en enero Del mismo verde Pero si la variabilidad Interanual Del monzón Puede llegar A generar Que haya años Eventos monzónicos En los cuales Si el acumulado De precipitación En el verano Aumente Debido a la presencia Del monzón Otra cosa importante Que voy a mencionar Que voy a estar usando Más adelante Es que Parte de estos Vientos intensificados Que ingresan Al continente Cuando se chocan Con la cordillera Se desvían Hacia el sur Y generan O intensifican Una corriente En capas bajas Que se llama Precisamente Jet de capas bajas Que tiene un rol Protagónico En lo que es La distribución De la humedad En el continente Está bien Transporta Humedad De la cuenca Amazónica Básicamente Hacia nuestra región Entonces Parados En esta Estación lluviosa En esta fase Lluviosa Del monzón El dipolo Es una estructura Del tipo dipolar Una estructura espacial Del tipo dipolar Que explica Por sí solo Tanta varianza Como puede Del campo original ¿Qué significa esto? Básicamente Si uno piensa Que tiene Una serie temporal Por cada punto De grilla Tenemos N Series temporales De un Tiempo T Uno puede Construir A través de esas N series temporales La matriz De covarianza ¿Sí? Son todas las Varianzas Las covarianzas Cruzadas Entre las Series temporales Esa matriz De covarianza Es simétrica Y real Y por lo tanto Es diagonalizable En una base De vectores propios Ortonormales Y esos vectores propios Son precisamente Este tipo De estructuras Las estructuras Las cuales Si además Se ordenan De forma tal Que los valores Propios Decrezcan El valor propio Justamente Es el que Representa ¿Cuál es la Fracción De variabilidad Del campo Total Explicada Únicamente Por un Patrón La serie Temporal Asociada A ese Patrón En definitiva Es la Proyección De los Datos Originales Sobre La estructura Espacial Que estamos Encontrando Entonces En definitiva Es un método De reducción Dimensional Pasas de tener N series Temporales A con Una Dos O tres Series Describir Buena parte De la Varianza Del campo Entonces Nosotros Utilizamos Datos Satelitales De precipitación Que son De acceso Público Estos datos Están definidos Con una Frecuencia Diaria En una Resolución De 0.25 Por 0.25 Grados Que corresponde Algo así Como 28 Por 28 Kilómetros Cuadrados En el Período 1998 2019 Y en particular Tomando los Meses Diciembre Enero Febrero Y Marzo Que corresponde A los Meses En los cuales El sistema Monzónico Está en su Fase Madura Llamémosle Es decir Evitamos los Meses en los cuales El sistema Monzónico Está creciendo Y aquellos En los cuales Está decreciendo Esto es un poco Para Lograr tener Una serie Temporal Que sea Algo más Estacionaria Que justamente En esos Periodos En los cuales El sistema Se fortalece Y se debilita Correspondentemente Entonces Entonces lo que Hicimos es A través De cajas Espaciales En la ubicación Del polo norte Y del polo sur De esa estructura Dipolar Definir Series temporales Mediante El promedio Espacial Sobre el campo Original De precipitaciones Eso lo hacemos Sobre Varios Pares De cajas Como para Testear Que los resultados Sean consistentes Eso lo hicimos En un primer trabajo Una vez que tenemos La serie temporal Definida En cada una De estas regiones Espaciales Calculamos Las anomalías Diarias Y Estandarizamos También Con la estandarización Diaria Esto que significa Si yo tengo Un dato diario Pensemos Por ejemplo Agarro El primero De diciembre Del año 2000 Agarro Después Todos los primeros De diciembre A lo largo De todos los años Y calculo Tanto el promedio De esos primeros De diciembre Como la desviación Estándar De esos primeros De diciembre Entonces al primero De diciembre Del año 2000 Le resto Ese promedio Y lo divido Entre la desviación Estándar Esto también Es una forma De Llevar A que la serie Temporal Definida Sea Un poco Más Estacionaria Y particularmente También es importante La estandarización En caso De que cada una De las estructuras Tenga varianzas Distintas También lo llevas A magnitudes Comparables En definitiva Y a la hora De trabajar Con ellas En conjunta No pasa Que la varianza De uno Pase por arriba A la varianza Del otro Entonces Definimos Serias temporales Para cada uno De los polos Y Para El Dipolo Simplemente Como la resta Del polo norte Menos El polo sur Y finalmente Hacemos un acumulado De esas series Temporales Encontradas En ventanas Móviles De 5 7 Y 9 Días Esto Como un método De filtrar Las más altas Frecuencias Que justamente Son las variaciones Diarias Las variaciones Diarias No nos interesan Es como Un poco De ruido En la señal Y no tiene sentido Considerarlas Porque Justamente Considerarlas Apuntaría A Intentar Responder Qué es lo que pasa En un día Específico No es lo que Queremos Queremos ver Por ejemplo Qué pasa Con el acumulado De precipitaciones En una ventana En el entorno De la semana De los 7 días Entonces Definidas Esas series Temporales Estudiamos La predictibilidad De ellas Particularmente La del dipolo Mediante Conocimiento De sí misma Ahora voy un poco A qué significa Eso Pero para poder Hacer eso Tuvimos que hacer Una reducción A la complejidad De la serie Temporal Mediante Un proceso De cuantización Entonces Significa Que uno Tiene Originalmente Una serie Que toma Valoras Reales En un cierto Rango Y para Poder simplificar Y estudiar Probabilidades De transición Entre distintos Valores Haces el proceso De cuantización En el cual Te quedas Con unos pocos Valores O unos pocos Estados Nosotros En particular Definimos Esos estados Mediante Los cuartiles De la distribución De probabilidad De la serie Entonces El estado Uno Es el cuartil Inferior De la distribución De probabilidad Y corresponde A la estructura Dipolar En la cual En el Polo Sur Llueve Más En promedio De lo que Perdón Llueve más En promedio En el polo Sur Y en el polo Norte Llueve por debajo De lo normal Después tenemos Unos estados Intermedios Que son los Cuartiles Dos y tres La parte central De la distribución En los cuales Se ve la estructura Dipolar Pero mucho más débil Entonces Son básicamente Estados de transición Y no juegan Un rol Muy Muy relevante Y el Cuartil Superior Corresponde A la fase Opuesta Digamos Del comportamiento Dipolar Llueve por debajo De lo normal En el polo Sur Y por encima De lo normal En el polo Norte Definidos Esos Estados Entonces Como les adelantaba Antes Lo que hicimos Fue estudiar Las probabilidades De transición Desde un tiempo Dado T Conociendo En que estado Estoy Hacia un tiempo T más tau Ver en que estado Voy a estar Eso lo podemos hacer Simplemente Mediante Un análisis O una aproximación Frecuentista A esa probabilidad De transición Que es contar A tiempo tau Cuantos puntos Están En el estado J Dado que Partieron Del i Sobre La cantidad De estados Totales Que tengo En el estado I Es Hay una cosa Importante Y es que Este cálculo No depende Del tiempo Sino simplemente Del tau Acá me quedó El T Como referencia Pero no No aparece Es decir Estamos suponiendo De que la serie Temporal Es invariante Frente a Traslaciones Por lo tanto Lo que hago Es identificar Todos los días En los cuales Sea por ejemplo El estado Uno Y ver a partir De todos ellos Hacia qué estado Van En el En tiempo Tau Más adelante Entonces esto Nos permitiría Y lo hicimos Construir Todas las posibles Probabilidades De transición Tenemos 4x4 Son 16 paneles Y estudiar Entonces Cuál Qué estado Presenta predictibilidad Y partiendo De Qué estado Pero para resumir Un poco Toda esa información Hicimos uso De la Información Mutual Un poco Para recordar Estas cantidades De medida De información Si uno Tiene una Variable Aleatoria Y la Probabilidad Marginal Correspondiente Entonces La entropía De Shannon Conocida Expresión Conocida Por todos Cuantifica Cuál es la Incertidumbre De esa Variable Aleatoria En nuestro Caso Por ejemplo Que estamos Definiendo Estados A partir De los Cuartiles Entonces Por definición O por Construcción Esos Estados Aparecen Con probabilidad 025 Es decir Tengo una Probabilidad Uniforme Y por lo Tanto Una Incertidumbre Máxima Sobre Esa Cuantización De la serie Lo que estamos Queriendo Hacer Al hacer Probabilidades De Transición Es ver Si el Conocimiento En un Cierto Tiempo De uno De los Estados Nos puede Dar Cierta Información Sobre Los Otros Estados Un Tiempo Más Adelante Es decir Queremos Ver Si Hay Algún Tipo De Reducción A la Incertidumbre De la Variable Aleatoria Entonces Eso De alguna Manera Queda Cuantificado Por la Entropía Condicionada Es Exactamente Lo Mismo Es La Incertidumbre De la Variable X Pero Conociendo Y Conocimiento Conocimiento Condicionada Siempre Es Menor Igual Que La Incertidumbre De la Variable Original Es 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 Y No Me Esté Dando Ninguna Información En Cuyo Caso Las Variables Son Estadísticamente Independientes Y Entonces Esta Entropía Condicionada Es Exactamente Igual A La Entropía Original Marginal Llamémos La Información Mutua En Definitiva Cuantifica Justamente La Reducción En Esa Incertidumbre Por Conocimiento De La Variable Y Entonces Este Gráfico Muestra Cómo Es La Información Mutua Como Función Del Lag Del Tau Hacia Adelante Para Las Ventanas Acumuladas En Cinco Días En Siete Días Y En Nueve Días Estas Sombras De Acá Abajo Muestran Respectivamente Para Cada Una De Ellas El Intervalo De Confianza Al 95% Donde La Hipótesis Nula Es Que Las Variables X Y Son Estadísticamente Independientes Es decir Considero Significativos Aquellos Valores De Información Mutua Que Se Alejan Suficientemente Del Valor Cero Que Es No Hay Información Mutua Lo Que Es Lo Mismo La Incertidumbre Las Variables Son Estadísticamente Independientes Entonces Tenemos Dos Ventanas En Las Cuales Independientemente De La Ventana De Acumulados Utilizadas Aparentemente Las Variables Están Estadísticamente Relacionadas Y Por lo Tanto Podríamos Tener Predictibilidad Del Dipolo De Lluvias Primera De Ellas En Torno A Los 10 Días Si Uno Estudia Específicamente Cuáles Son Las Probabilidades De Transición Puede Ver Que Está Fuertemente Influenciada Por La Persistencia De Los Estados Extremos Los Estados Uno Y Cuatro Mientras Que Tenemos Esta Otra En Torno A Los 65 Días Que Un Poco Conociendo Los Fenómenos Que Aparecen En Esta Escala Muy Probablemente Está Relacionada A La Oscilación De Mad Lluvia Entonces ¿Qué es la Oscilación De Mad Lluvia La Oscilación De Mad Lluvia Básicamente Es un Centro Convectivo Y un Centro Seco Acoplados A Una Circulación Ecuatorial Que Se Propaga Muy Lentamente Hacia el Este Del Orden De Cinco Metros Por Segundos Y Tiene Justamente Tiempos Característicos De Retorno Del Orden De Treinta A Sesenta Días Aproximadamente Una cosa Un poco De Lenguaje Que Voy a Estar Mencionando Más Adelante Es Cuando La Atmosfera Tiene Este Tipo De Comportamientos En Los Cuales El Flujo En Altura Es Opuesto Al Flujo En Superficie O A niveles Bajos Se Habla De Que La columna Presenta Una estructura Tipo Baroclínica Mientras Que Cuando La Columna Se Comporta Al Unísono En Fase Se Mueve En Fase Se Habla De Una Estructura Barotrópica Una Forma De Describir Mediante Serias Temporales Sencillas La Evolución De La Madden Julian Es El Índice RMM Que Se Basa Básicamente De Vuelta En Un Análisis De Componentes Principales La La Construcción De Una Matriz De Cobarianza Con Ciertos Campos Ahora Los Menciono Diagonalización De Esa Matriz De Cobarianza Y En Este Caso Únicamente Nos Quedamos Con Los Dos Primeros Vectores Propios De Esa Matriz De Cobarianza De Esa Diagonalización Los Campos Que Se Utilizan En Este Caso Son Viento Zonal En Superficie O Sea Esa Flecha Que Veíamos Abajo Viento Zonal En Altura La Otra Que Veíamos Arriba Y OLR Es Radiación De Onda Larga Saliente Básicamente Es la Radiación Térmica Emitida Por El Planeta Y Funciona Como Una Variable Proxy De La Convección Profunda Es decir Cuando Tenemos Convección Profunda Cuando Tenemos Nubes De Gran Desarrollo Vertical Parte De Esa Emisión De Onda Larga Es Absorbida Por Esas Anomalías Negativas De OLR A La Salida Digamos De La Atmosfera Mientras Que Cuando Tenemos Cielos Despejados O Más Despejados De Lo Normal Vamos A Tener OLR O Anomalías De OLR Positivas Entonces Con Esos Tres Campos Y Promediándolos En Una Banda Ecuatorial Cosa De Considerar La Estructura Espacial De La Madre Julian Se Hace Ese Análisis De Componentes Principales Y Nos Quedamos Con Las Dos Primeras Componentes Principales La PC1 Y PC2 Y Eso Es Lo Que Se Grafica En Este Esquemita PC1 En El Eje X PC2 En El Eje Y En Ella Se Puede Ver Cómo Va Evolucionando La Madre Julian En principio Se Movería En Sentido Antihorario Pero Presenta En General Una Gran Variabilidad Este Tipo Separa En Ocho Fases Donde Cada Fase Representa Cuál Es La Ubicación Del Centro Convectivo De La Madre Julian Y También Se Hace La Separación Acorde A La Amplitud Que Presenta La Descripción A Través De Estos Dos Índices Cuando La Madre Julian Está Dentro Del Círculo Unidad Se Considera Que Está Débil O Poco Definida Mientras Que Cuando Está Fuera Del Círculo Unidad Se Considera Que Está Activa Intensa Entonces En Cada Una De Esas Fases Uno Puede Ver Cómo Es El Comportamiento De Distintos Campos En Promedio Entonces Acá Lo Que Estoy Mostrando Es Cómo Es El Promedio El Composite Del Campo De Precipitación Para Las Distintas Fases Y Vemos Que En Esta Región Para La Fase Dos Llueve Por Arriba Lo Normal Estamos En Colores Bardes Mientras Que En Esta Otra Región Llueve Por De De Lo Normal Es decir Este Es El Centro Convectivo Y Este Es El Centro Seco Y Esos Centros Se Van Propagando Lentamente Hacia El Este A Medida Que Nos Movemos En Fases Ascendentes Algunos Trabajos Han Indicado Que Existe Una Correlación Entre Las Fases 3 Y 4 Con La Existencia Extremos De Lluvia Lluvia Por Arriba De Lo Normal En El Polo Sur Y De 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 Las Dos Fases Vemos Que Está Presente La Estructura Dipolar Que Veíamos Antes Y En Particular Con Lluvias Por Arriba De Lo Normal Para El Polo Sur Análogamente También Se Encuentra Que Hay Una Correlación Entre Las Fases 8 Y 1 Con Extremos De Lluvia Ahora En El Polo Norte La Cual De Vuelta Parece Consistente Con Lo Mostrado En Esta Figura Bien Entonces Algunas Preguntas Disparadoras Una vez Introducidas Los Dos Sistemas Involucrados Sabemos Que Existe Una Correlación Entre Ciertas Fases De La MJO Y La Ocurrencia De Eventos Extremos En El Dipolo Y Sabemos Además Que El Dipolo Tiene Presenta Predictibilidad En Escala Interestacional Podemos predecir Entonces Con Anticipación La Ocurrencia De Dichos Eventos Mediante Algún Conocimiento De La Madden Julian Son Las Fases 3 Y 4 Y 8 Y 1 Esas correlacionadas Que les decía Anteriormente Realmente Las Relevantes Y Lo que Motiva Un poco Esta Pregunta Es La Madden Julian Tiene Básicamente Dos Formas De Influir Sobre Regiones Remotas A Lo largo Y ancho Del Planeta Una Es La Propia Propagación En El Ecuador También Esa Componente Baroclínica De la Cual Hablaba Hoy Entonces Si Uno Tiene El Centro Convectivo Arriba De Su Cabeza Bueno Muy probablemente Este Lloviendo Mientras Que Si Tiene El Seco Voy a Tener Lluvias Por Debajo De Lo Normal Pero Además De Esa Conexión Que Es La Que Llamamos Trópico Trópico Existen Conexiones Del Tipo Trópico Extratrópico Que Es La Exitación La Formación De Esas Teleconexiones De Las Cuales Hablaba Antes Que Son Ondas De Rosmi Las Cuando Quedan Buscamos Entonces La El Punto Acá Es Que Esas Teleconexiones Precisan De El Forzante Durante Al menos Diez Días Como Para Poder Establecerse Entonces No Es Directa Si Aparecen De Alguna Manera En La Conformación Del Dipolo En Alguna Fase Dada Del Dipolo En Algún Estado No Puede Ser Únicamente Por La Presencia De Las De Las Fases Cuatro La Que Se Da En Simultáneo Digamos Con El Fenómeno De Alguna Manera Depende De Toda La Historia De Toda La Evolución De La Madden Julian Por Otro lado Les Mencioné Un Poco Por Arriba Que La Madden Julian Presenta Gran Variabilidad En Su Evolución Entonces Juntando Estas Dos Cosas Cabe Preguntarse Si La atmósfera Puede Responder Distinto A Los Distintos Tipos De Trayectorias Y En Particular Si Eso Afecta De Maneras Distintas Al Dipolo De Lluvia Entonces Para Estudiar La Relación Existente Entre Ambos Sistemas Hicimos Primero Un Análisis Estadístico Que Voy a Tratar Pasar Un Poco Rápido Por Él La Idea Es Hacer Un Análisis Por Un Lado Diagnóstico Y Por Otro Lado Pronóstico Son El Mismo Tipo De Análisis Pero En Sentidos Contrarios En El Tiempo En El Análisis Diagnóstico Nos Paramos En Todo El Conjunto De Días En Los Cuales El Dipolo Está Por Ejemplo En El Estado 1 Y Miramos Tiempo Atrás Con Qué Frecuencia Aparece Cada Una De Las Fases De La MJO En El Análisis Pronóstico Por El Contrario Nos Paramos En Todos Los Días En Los Cuales Se Da Una Fase Dada De la MJO Y Miramos Tiempos Hacia Adelante Con Qué Frecuencia Aparece Cada Uno De Los Estados Del Dipolo Particularmente Los Estados Extremos Siempre Son Es Donde Ponemos El Foco Entonces Esas Frecuencias Nuevamente Son Consideradas Significativas Si están Por Fuera Del Intervalo De Confianza Al 95% Donde Los Intervalos De Confianza Son Determinados Mediante Bootstrapping Este Es El Análisis Diagnóstico Esto Es Lo Que Encontramos A Través Del Análisis Diagnóstico Estas Figuras Muestran Cuál Es La Frecuencia De Aparición En Colores De Las Distintas Fases De La MJO De 1 A 8 Ordenadas Para Tiempos Que Van Desde 0 Hasta Menos 25 Donde El Condicionante En Este Caso Es Que En Tiempo 0 Se Da El Estado 1 Del Dipolo Y La 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 estar comentando resultados de esto de acá, son parecidos pero más o menos van cambiando todos los signos al quedarse con un estado u otro. Lo primero que llama la atención es la existencia de estas estructuras con forma de escalera en las cuales aparece con frecuencias por arriba de lo normal, las fases 2, 3 y 4 condicionadas al estado 1 y no solo aparecen esas frecuencias, esas fases con frecuencias por arriba de lo normal, es decir, uno puede preguntarse de dónde gana medida de probabilidad cada una de estas fases para cada uno de los tiempos, en principio esa ganancia de medida probabilidad puede verse equidistribuida entre las fases restantes, sin embargo no es lo que pasa cuando se dan estas fases son estas otras específicamente las que están, las que aparecen menos, digamos, frecuentísticamente hablando. Y eso es interesante porque las fases 2, 6, 3, 7 y 4 y 8 corresponden en el diagramita que les mostraba hoy de las componentes principales, la forma de describir la Madden-Julian son fases opuestas. Cuando está en una de las fases donde tengo el centro convectivo activo y el seco en esta posición, lo que me está diciendo es que esta aparece más frecuentemente cuando esta otra aparece menos frecuentemente. Bien. Entonces, el análisis pronóstico es, como les comentaba, el mismo tipo de cálculo pero ahora condicionando tiempos hacia adelante a la presencia de cada una de las fases de la MJO. Los resultados son consistentes en cuanto a que las fases bajas, particularmente la 2, 3 y 4 que les mencionaba antes, da frecuencias por arriba de lo normal para el estado 1 a costas de tener frecuencias por debajo de lo normal para el estado 4, nuevamente los estados opuestos en el dipolo en este caso. Esto está más asociado al segundo gráfico que no lo vimos con mucho detalle. Bueno, entonces, dado esto, en principio uno puede decir que los estados 1 y 4 pueden ser predichos conociendo que las fases, que la Madden-Julian está en las fases 2 o 6, respectivamente, unos 15 días antes. Y otra cosa que surge del comportamiento, en particular del comportamiento de las escaleras es si realmente ese comportamiento es debido a la evolución de la Madden-Julian. Es decir, el análisis que hicimos y los resultados son netamente estadísticos y no tienen por qué estar asociados a una continuidad en las trayectorias de la Madden-Julian. Entonces, para ver eso, también desde el punto de vista diagnóstico, hicimos este graficito en el cual, condicionados nuevamente al estado 1, a la ocurrencia de estado 1 del dipolo en tiempo 0, vemos, desde el día menos 25 hasta el día 0, cómo fue evolucionando la fase de la Madden-Julian, representada en colores, donde se representa en color si la amplitud de la Madden-Julian es mayor que 1, es decir, si está activa la Madden-Julian. Si la Madden-Julian tiene amplitud menor a 1, entonces no se pinta, está pintado de gris. Hay varios detalles para observar acá, lo que fundamentalmente quiero que vean es la gran variabilidad que presentan las trayectorias de la Madden-Julian. También tenemos trayectorias que, por ejemplo, están todo el tiempo pintadas, es decir, que está todo el tiempo, está durante 25 días con amplitud mayor que 1, mientras que tenemos otras que arrancan intensas, pero después se debilitan, o por el contrario, las que arrancan debilitadas y después ganan intensidad. Más allá de eso, además, tenemos también distintos tipos de patrones de color. Esta, por ejemplo, es casi monocromática, permanece en únicamente dos fases, en las fases 2 y 3, es decir, que prácticamente no se propaga ese evento Madden-Julian, mientras que tenemos otros, por ejemplo acá, que sí va cambiando de color de forma ascendente, además de forma como una esperaría de fases más chicas a fases más grandes. Es decir, Madden-Julian que sí se propagan. Un poco con esto en mente, y con algunos trabajos que han intentado identificar los porqués del carácter propagativo o no de la Madden-Julian, es que hicimos una clasificación muy sencilla en dos familias de trayectorias. Las trayectorias LIT son las trayectorias largas e intensas. Entonces, ¿qué significa? Si, por ejemplo, agarro todas las trayectorias de Madden-Julian que parten de la fase 2, me fijo si la amplitud con la cual inicia es mayor que 1, y exijo que durante al menos 10 días permanezca con amplitud mayor que 1. Eso me define las trayectorias largas e intensas. También la parte intensa es por la amplitud mayor que 1, y la parte larga por la condición de que esa intensidad se mantenga durante al menos 10 días. El motivo detrás de esto está en distinguir por un lado la intensidad entre este conjunto y el que voy a definir a continuación, y por otro lado además el de tener el forzante durante al menos 10 días, como decía antes, el cual es necesario para poder generar patrones extratropicales cuasi estacionarios. Por otro lado, el ENLIT es simplemente el complemento de las anteriores, es decir, si alguna de las condiciones impuestas para las trayectorias LIT no se cumple, cae automáticamente en la otra bolsa. Y consideramos también, pero no voy a estar hablando mucho de ellos, el ALL, que es la unión de todas. Entonces, estos gráficos muestran cuál es la frecuencia de aparición de los estados 1 y 4 para el dipolo arriba, para el polo norte en el medio, y para la serie temporal del polo sur abajo, para cada uno de los conjuntos de trayectorias. Entonces, por ejemplo, lo que veníamos viendo, para el caso del dipolo, medio que, independientemente del conjunto que uno tome, siempre es el estado 1 el que gana frecuencia, sobre el cual podemos tener cierta predictibilidad, mientras que es el estado 4 el que pierde frecuencia. Si está bien, recordemos que el estado 1, en el caso del dipolo, siempre es el extremo inferior de la distribución, y correspondía a lluvias por arriba de lo normal en el polo sur, y lluvias por debajo de lo normal en el polo norte. Y eso lo vemos justamente cuando evaluamos cada una de las series temporales del polo norte y polo sur. Acá es el estado 1 el que aparece con frecuencias altas, es decir, es la lluvia por debajo de lo normal en el polo norte. Y acá es el estado 4 el que aparece en la parte derecha de la distribución que corresponde a lluvias por arriba de lo normal. Lo que creo más llama la atención, al moverse entre un tipo de trayectorias y otras, es esta diferencia de acá. El estado 1 presenta predictibilidad para el conjunto lit, y presenta predictibilidad para la unión de todos, pero prácticamente no presenta predictibilidad para el enlit. Acá también hay una pequeña diferencia, a la cual voy a hacer referencia en breve, pero aparentemente el enlit tiene algo más de predictibilidad, o da algo más de predictibilidad para el estado 4, en el polo sur, de lo que da enlit. Para analizar estos detalles, lo que hicimos fue un análisis de composites, un análisis de composites es como lo que mostraba hoy con las fases de la Madden-Jullian, es hacer un promedio condicionado a unas ciertas condiciones iniciales. Entonces, en este caso muestro los promedios de potencial velocidad en 200 milibares y función corriente en 850, es decir, en altura y casi en superficie respectivamente, asociadas a las trayectorias lit que parten de fase 2. Entonces, para recordar un poco, el potencial velocidad es el escalar que describe la parte divergente del campo de velocidades, y esa divergencia la podemos calcular como el daplasiano del escalar. Entonces, fíjense que esta parte negativa, perdón, lo que está en colores es el chi, los contornos es el psi. Esta parte negativa del chi es un mínimo, es decir, eso tiene concavidad positiva, y por lo tanto el carlaplasiano es positivo, es decir, que nos está dando divergencia en altura desde esa región. Y, análogamente, esta otra parte roja es positiva, es un máximo, tiene concavidad negativa, y por lo tanto acá hay convergencia. Es decir, lo que estamos encontrando es en el esquemita que teníamos hoy, que la parte azul es esto en altura, y la parte roja es el centro seco también en altura. Bueno, vemos cómo esa estructura de centro convectivo y centro seco se va propagando, ¿está bien que es lo esperado para la Madden-Julian? Y particularmente lo que quiero que les quede en mente es que el centro seco, el máximo, esta parte roja, en los tiempos 8, 12 y 16, está bien ubicado arriba de Sudamérica, ¿está bien? Que el centro seco esté bien ubicado arriba de Sudamérica significa que va a haber subsidencia, ahí, es decir, ahí se inhibe la formación de nubes y por lo tanto de precipitación, y por lo tanto detrás de eso puede estar el hecho de que el polo norte presente lluvias por debajo de lo normal. En el caso de la función corriente, no voy a entrar en muchos detalles, pero la función corriente, lo que estamos viendo a través de la función corriente son ciertas respuestas tropicales de la Madden-Julian, ciertos tipos de perturbaciones, ondas conocidas, pero de vuelta, lo que quiero que les quede en el ojo, y ahora pasamos a la comparación con el otro tipo de trayectorias, es la intensidad que presentan estas estructuras, la cantidad de contornos que aparecen en el caso de esta familia Litt. Cuando miramos justamente el N-Litt, está en la misma escala y están dibujados los mismos contornos, los valores pintados son todos más claros, y lo que les comentaba hoy también, no solo son más claros, sino que difícilmente, más allá de que está ubicado sobre Sudamérica, seguramente no va a haber una subsidencia tan clara como la que teníamos hoy, particularmente en tiempo 16, ya ni siquiera aparece, es decir que esta familia de Madden-Julian no tiene la capacidad de propagarse tanto en el tiempo como si la tenía la familia de trayectores anteriores. Lo mismo pasa con las estructuras de la función corriente, las cuales están todas más, aparecen todas más debilitadas. Bien, ¿cómo influye todo esto entonces en la región y en la determinación en definitiva de la estructura tipolar? Bueno, para eso hicimos un composite de vuelta, ahora sobre variables distintas, sobre geopotencial en 200 miligares, es decir, en altura, ahora explico qué es el geopotencial, altura y geopotencial, vientos casi en superficie, en 850 que son los vectorcitos que se ven dibujados, y OLR que ya les comenté que era el proxy de precipitación. Entonces, comenzando por el OLR, vemos que en los tiempos que les destacaba antes, tiempo 8, 12 y 16, está formada la estructura dipolar, con valores positivos de OLR en el polo norte, es decir, lluvia por debajo de lo normal, y valores verdes negativos en el polo sur, es decir, lluvia por arriba de lo normal. En esa estructura aparece, en esos tres tiempos, y en esos tres tiempos también vemos que hay una circulación significativa anticiclónica, es antihoraria, es una circulación antihoraria en el hemisferio sur, es una circulación anticiclónica, para esos tres tiempos. Parte de esa circulación anticiclónica se debe justamente a la presencia bien clara del centro seco arriba de Sudamérica, es decir, a la subsidencia bien definida, y por lo tanto al flujo de retorno que teníamos en superficie, son estos vientos que tenemos acá arriba, es la componente baroclínica de la MJO. Y además justamente es esa posición y esa intensidad del centro seco lo que define el hecho de tener lluvias por debajo de lo normal en el polo norte, que es lo que mencionaba antes. Fíjense además, y acá aparece algo que mencioné cuando hablé del bonzón, que parte de esos vientos se desvían al llegar a la cordillera y definen, intensifican, y posiblemente se desvía también, ahora explico eso, el jet de capas bajas, que era el que llevaba humedad desde el norte hacia el sur. Entonces el hecho de tener este jet definido, intensificado, ya nos está dando un mecanismo por el cual potencialmente podemos tener lluvias en el sur. Estamos advectando humedad desde el norte hacia el sur. Pero precisamos también un mecanismo por el cual esa humedad converja en superficie, ascienda, y en el ascenso esa humedad a través de enfriamiento pueda condensar y por lo tanto precipitar. Ahí es donde entra en juego el análisis del tercer campo, que es la altura de geopotencial. El geopotencial es simplemente el trabajo por unidad de masa contra la fuerza gravitatoria, donde la fuerza gravitatoria se le permiten todas las posibles variaciones, es decir, es la aceleración de la gravedad efectiva con la aceleración centrífuga metida y donde se le permitan las variaciones con la altura también. La altura de geopotencial sin mucho detalle está relacionada simplemente a través de un factor constante con el geopotencial y el geopotencial tiene la importancia de que en superficies de presión constante su gradiente o menos el gradiente determina la fuerza de gradiente de presión. Es decir, que funciona de forma análoga a las curvas de presión constante a una altura constante o en una superficie de altura constante pero en una superficie de presión constante que es precisamente donde estamos. Estamos en una superficie de 200 milibares y por ejemplo esta estructura roja que tenemos acá tiene geopotencial más grande en el medio que afuera es decir, que la fuerza de gradiente de presión va de más a menos va hacia afuera y el hecho de que esta estructura esté presente durante varios días y de que esa fuerza de gradiente de presión ponga a moverse a las parcelas de aires hace que desde el momento que se mueven pueda actuar la fuerza de Corioles desviando en el caso del hemisferio sur hacia la izquierda es decir, que esta estructura en definitiva corresponde a una circulación del tipo anticiclónica. Es esa estructura que además se puede ver yo me lo muestro acá pero en parte se ve en los vientos superficiales tiene una estructura barotrópica verticalmente es decir, hace lo mismo arriba que lo que hace abajo y por lo tanto parte de la acción y de la ubicación que tiene y de la intensidad que tiene esa estructura anticiclónica va a determinar cuál es la intensidad y el desvío del jet de capas bajas que lleva humedad hacia nuestra zona hacia la región del polo sur. ¿Cuál es el mecanismo por el cual en definitiva esa humedad converge? Bueno, se puede ver que en estas latitudes existe un jet en altura esto es una corriente que da vueltas al planeta tal que si le superponemos esta circulación anticiclónica y esta circulación ciclónica perdón, no lo mencioné pero de la misma manera que estas eran anticiclónicas los mínimos de geopotencial corresponden a circulaciones ciclónicas si uno superpone a ese jet este tipo de estructuras entonces el jet adquiere una forma de este estilo con meandros donde se puede ver que al este de la vaguada de esta estructura en altura el flujo entrante en esta región es tiene rapidez más chica que el flujo saliente es decir tengo pérdida de masa por unidad de tiempo tengo divergencia por lo tanto y desde el momento que tengo divergencia sobre esa columna de la atmósfera esta esa columna de la atmósfera está perdiendo masa y la presión atmosférica que básicamente la calculamos se puede calcular de forma hidrostática al perder masa la columna se genera una baja en superficie esa baja en superficie es la que hace que en definitiva los vientos converjan a esta región que son estos que veíamos acá en esa convergencia de vientos en superficie va a ser que ascienda por continuidad el aire que al estar cargado de humedad y al irse expandiendo a medida que va subiendo se enfría y condensa y eventualmente precipita ¿qué pasa cuando comparamos con el ENLIT y con esto termino? básicamente aparecen en los mismos tiempos las mismas estructuras pero donde el OLR repositivo es decir la lluvia por debajo de lo normal en el polo norte está muy poco definido está un poco definido en el T igual 12 y eso muy probablemente se deba justamente a la débil subsidencia que tenemos es decir a la no ubicación si se quiere o ubicación débil del centro seco bien arriba de Sudamérica después el resto de los actores medio que aparecen de forma muy semejante esta estructura anticiclónica que desvía al jet de capas bajas y lo intensifica y esta estructura ciclónica que contribuye en la convergencia en superficie en el ascenso de ese aire húmedo está todo un poco menos intenso pero las estructuras en definitiva aparecen entonces de alguna manera también confirma lo que les decía antes es que estas teleconexiones estos patrones cuasi estacionarios que aparecen durante varios tiempos tienen que ser generados por la historia por la evolución de la Madden-Julian y no únicamente por la presencia por la ubicación de la Madden-Julian en una fase específica entonces un poco a moda de resumen y conclusiones estudiamos la predictibilidad del dipolo de lluvias en Sudamérica en la escala intrastacional encontrando fundamentalmente dos ventanas las cuales presenta predictibilidad del sistema entre los 10 y 15 días y 60 y 70 días hicimos un análisis del tipo diagnóstico pronóstico para ver cuál es la redacción existente entre los dos sistemas encontrando que los estados extremos del dipolo 1 y 4 se pueden predecir con algo así como 15 días de anticipación sabiendo que la MJO está en fases 2 y 6 hicimos una separación muy sencilla en distintos tipos de trayectorias de la MJO encontrando que las trayectorias del tipo LIT se propagan más y presentan una componente baroclínica más intensa en Sudamérica cuando el dipolo está desarrollado y que esa componente baroclínica es la que está determinando la predictibilidad por parte del conjunto LIT sobre el polo norte mientras que el conjunto NLIT no presenta predictibilidad sobre el polo norte si sobre el dipolo y el polo Sud finalmente a través del análisis de Composite que un poco está mezclado con las conclusiones anteriores también encontramos la circulación ciclónica anticiclónica cuasi permanente en nuestra región que da cuenta de la desviación del jet en capas bajas su intensificación y además también de la convergencia de la humedad en la región del polo Sud bueno eso es todo muchas gracias y cualquier pregunta comentario sugerencia es bienvenido muchas gracias Nico a ustedes bueno preguntas que tengan quieran hacer comentarios yo si no tengo alguna cosita bien tonta dale para despegar cuando decís que el Madden Junior se propaga a 5 metros por segundo que quiere decir exactamente entiendo eso pero después decís que decís también que tiene una frecuente una periodicidad de 30 o 60 días si si localmente se va propagando da la vuelta a la tierra y vuelve exacto es cada cuánto tiempo yo vuelvo a tener una iniciación de un evento MJO en donde el evento en general uno piensa que da vuelta al planeta sobre todo porque tiene una estructura de número de onda 1 es decir es ese centro convectivo y seco que ocupa básicamente toda la franja ecuatorial pero no necesariamente realmente da toda la vuelta ahí entra un poco la variabilidad del evento no porque aparte hice la cuenta y da como en 3 días a 5 metros por segundo bueno en general si me dejás extender un poco el tiempo se dice que tiene tiempos característicos de entre 30 y 90 días está bien pero de vuelta con una gran variabilidad y parte de lo que dice justamente se vea que lo que presenta una gran variabilidad es la velocidad de propagación y es un poco lo que es una línea de investigación muy actual el entender por qué en algunos casos la Madden Julian se propaga y por qué se propaga la velocidad que se propaga y ya que estoy te hago otra a menos que alguien quiera preguntar no cuando decís de la predictibilidad de los estados LIT contra los que en algunos casos decís como que los estados LIT básicamente tienen la misma predictibilidad que los OL eso es un poco porque tenés muchos menos estados en LIT que LIT no de hecho probablemente tengo más en LIT que LIT a ver si entiendo tu pregunta o a qué comparación estás apuntando y en cualquiera de estas no sé yo tendería a pensar de que la suma de LIT y LIT debería dar como el todo ¿no? como el OL de alguna forma sí está diciendo que se parece mucho a la de todos a la de alguna lo que pasa es que pensar que justamente con lo que hablábamos anteriormente si el LIT y el NLIT ya de por sí se propagan a velocidades distintas entonces la interferencia si se quiere de los dos fenómenos que es lo que estás haciendo en el OL no tiene por qué contribuir positivamente está bien nada ok genial bueno no tenía nada más ¿alguien quiere preguntar algo? si no le agradecemos a Nico de nuevo y nos vemos en un par de semanas ¿verdad? muy bien ¿quién sigue? Pereira Javier Pereira ahí está no ¿qué tal? ¿qué tal? no